¡Gracias! Bueno, 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 tenemos chica nueva en la oficina. Tenemos chica nueva en la sexta, eso siempre se agradece, no todo el rato Wyoming, ¿eh? ¡Qué diferencia! Miren bien a nuestra invitada y encuentren las diferencias con Wyoming. Presenta un nuevo programa de Patitas en la Calle. Carolina Ferre, adelante, por favor. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida a la cadena. A la cadena. Sí, a la cadena en general, ¿eh? Sí. Oye, una cosa, ¿nos hemos visto antes tú y yo? ¿Puede ser o no? Es que me está sonando y estoy clavado ahí, macho. Antes me lo has dicho y te miro, te miro y... Ya, ya me saldrá, ya me saldrá. Desde entonces que lo estoy pensando, pero no... Ya me saldrá, ya me saldrá. Bien, acabas de estrenar de Patitas en la Calle, que es un programa en el que los padres echan a los nenes de casa para que espabilen. ¿Esto vale como medida contra la crisis o qué? Contra la crisis... Sí, mejor que se queden en casa, ¿no? Sí. Porque con la crisis no sé si va a poder nadie. Mejor que se queden en casa, pero por lo menos que colaboren. Sí. Que se hagan una cama, que se hagan un huevo frito, un algo. Ya, porque hay que ver las tres perlas que habéis encontrado, ¿eh? No sería fácil descubrir, encontrar a esos, escogerlos, ¿no? ¿Qué me dices de ese Diego, eh? Chico Almodóvar, cómo se mueve, cómo baila. Vamos a ver un poquito al yo quiero ser Chico Almodóvar y a dos más. Se acabó. No hay cocina. Comida china también. Comida china. Porque el chino mejor. Chino, chino. Comida china. Ayer se nos rompió el infernillo con el que cocinamos y tuvimos que pedir comida telefónicamente. El chino, además, nos timó un puñetro a los chinos. Era un kilo de patatas y yo necesitaba ayuda. Sí, no, no, así no. Tú cógela esta. Sí. Dios, yo no me lo esperaba, te lo juro por mi madre. Voy a limpiarlo un cerito, pero entero, o sea, ni esto. Porque habrá hasta miedo de ocupar la chacola. Intrifugado deja la ropa húmeda. Muy poco, pero húmeda. Eso lo deja seco. Eso es secadora. Para ti esto, mamá, es un juego, pero para mí, una guerra. Sí, sí. Bueno. Tres perlitas. Tres perlas, eh. Son unos muchachos que han estropeado la cocina, no saben pelar patatas, no distinguen una lavadora de una secadora. ¿Hay algún plan B para evitar que mueran? ¿Sabes? En un momento dado pueden estar muriendo dentro, ¿no? Sí. Hay cámaras, ¿no? Sí, hay cámaras. Vale, vale. Les acompaña siempre alguien, pero antes de que mueran intentaremos devolvérselos a sus padres. ¿Tú los has conocido? ¿Has estado así como tú y yo? No, no, porque están todavía dentro de la casa. ¿Qué me dices? Sí. Bueno, Diego ya ha salido, pero salió con sus padres de noche y nadie le vio porque es que no quería salir de la casa. Ah, ¿no? No, no, no. Entonces fue un drama. Intentamos no estar nadie del equipo para que no le diese más pena todavía. Claro. Porque él se quería quedar en ese loft donde se ha encontrado a sí mismo, ¿no? Sí. Esto va a pasar alguna vez, no soy yo quien lo dice, se ha profetizado que alguna vez un reality se van a quedar atrincherados todos dentro con armas y no, no, se van a hacer fuertes en una casa y no va a haber quien los saque de ahí, ni el ejército. No, no, es verdad. Puede pasar. Puede pasar, puede pasar. De hecho, casi pasa, pero bueno, ya está con sus padres y ya hay otros personajes dentro de la casa y prometen, ¿eh? No sé si decir que son mejores que estos tres o peores. O diferentes, ¿no? Diferentes. Sí, diferentes. Oye, si buscabais gente que no sabe dar un palo al agua, ¿por qué no chequeabais el entorno de Paquirrí, por ejemplo? Que eso tiene que dar para cuatro formatos, ¿no? Hubiese pagado lo que fuera por tener a Paquirrína ahí dentro, ¿eh? Pero no, creo que va al próximo Mira Quién Baila, porque este paso, no sé. Es verdad, es verdad. Digo, ¿eh? Es verdad, puede ser que vaya al Mira Quién Baila. Eso será para verlo, ¿eh? Eso será para verlo, ¿eh? Adelgazarín. Aplausos. 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 ¿Para qué es algo así? Estamos trabajando en ello. Podría ser, ¿no? Sí, sí, no. Estaría bien, ¿eh? Por experiencia propia lo dicen, ¿no? A todos nos ha pasado que... Claro. Pero no, de momento no, pero nos lo apuntamos. Pero tú conoces ya el mundo reality bastante, ¿no? ¿Por qué crees que ha calado tantísimo ante la sociedad? ¿Por qué nos gusta la gente ver a la gente? Bueno, yo creo que es la vida real, ¿no? Es la vida real, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Estos son la vida real. A ti no te gusta observar a la gente, por ejemplo, ¿no? En el metro, en la calle, en el súper. A mí me encanta. Vale. Somos un poco chafarderos, ¿no? Todos. Sí, yo creo que sí. Nos gusta un poquito. Y si lo puedes ver desde el sofá de tu casa, ¿no? Y ver cómo se desenvuelven, cómo son, está bien. Bueno, oye, cuéntame ya, como compañeros, ¿cómo te tratan en la sexta? Si hay algún problema, soy vicepresidente, que lo sepas. Eso me han dicho. Pues mira, no me tratan mucho, solo tienen ojitos para ti y para Guayomín. Y para Guayomín. Pero que sepas que esta semana vino Aragón y me nombró vicepresidente. Como él no tiene programa, pues soy yo presidente. Bueno, pues a ver si me... No, para resumirlo rápido, para resumirlo rápido. Pues si quieres, me tratas un poco más. Ya te trataré un poco más. Vamos a ver ahora cómo unos padres... Nos vamos conociendo. Sí, nos vamos conociendo más. Ya que nos... Cuando tienes algo en la punta de la lengua... ¿Tú has traído algo en la...? Vamos a... Vamos... Vamos a ver ahora... Vamos a ver ahora cómo unos padres echan a su hijo de casa. Se vio en el programa y siempre te pone el cuerpo raro. Como no has estudiado inglés, lo que has hecho ni has terminado nada, te ponemos de patitas en la calle. Tienes tus maletas y te entrego las nuevas llaves de la casa. Ay, qué fuerte me parece esto. Esto lo hacemos por tu bien. Pues no. No sé qué de ti. ¿Y esto? Ese es el momento. El momento. Un tupper. La madre le da un tupper. Ese es el momento, hombre. Sí, sí. No, porque la madre estaba tan preocupada. Cuando Diego estaba en la casa, ahora ha salido y de hecho no se quería ir de allí, como hemos comentado. Y su madre estaba muy preocupada porque comiese, ¿no? Ya. Y ha comido pescado que no lo come, que no le gusta, ¿eh? Mira, ves que... Estaba súper preocupada, ¿no? Los quieren echar, los quieren poner de patitas en la calle, pero al mismo tiempo les echan mucho de menos. Ya, ¿tú harías algo así con un hijo tuyo, si realmente fuera tan holgazán? O el padre y la madre al final se vencen, ¿no? Dicen, bueno, sí, va. No, yo creo que sí. ¿Sí? Porque es que les sirve mucho, ¿no? Yo creo que para ellos está muy bien que vivan otras experiencias, que vivan fuera de casa, que sepan lo que es ganarse, ¿no? La vida. Y yo creo que su autoestima sube, de hecho lo hemos visto, ¿no? Se sienten útiles y muy bien con ellos mismos, ¿no? Bueno, bueno, vamos a ver, el programa sigue, ¿no? Se emite los... Sí, los lunes. Los lunes. Los lunes a las nueve y media. Vale, como vais cambiando tanto, hija. Sí, este sábado, por cierto, se emite el tercero, que no nos vio casi nadie. ¿Qué dices? Pues el estreno aquel de Gran Hermano. Ah, sí. Entonces, pues sí, pues lo repetimos el... ¿Cómo no lo han hecho nunca Gran Hermano? No, no. La gente dice, a ver cómo va este año. Todavía se sorprende. ¿Cómo va? ¿Cómo sigue? Bueno, bueno. El sábado a las siete y el domingo el horario habitual a las nueve y media. Vale, oye, ¿puede llegar a pasar que en las casas se diga, recoge tu habitación, que si no vendrá Carolina? Ojalá, ojalá. Puede ser una bruja guapa, puede ser, ¿no? De embrujada. Podría pasar eso, ¿no? Ojalá, ojalá les amenacen. Eso quiere decir que el programa ha calado y sigue ahí y estará bien. Bueno, pues oye, que sepas que aquí estarás a gustito. Esto es una cadena muy tranquilita, ya nos ves. Eso me han dicho. Mucho cómico por metro cuadrado, mucha bromita, jajajiji, pero se cobra, que eso es importante. Eso está bien. ¿Vale? Sí. ¿Y vas al gimnasio de la Vall d'Hebron? En Barcelona, sí. ¡Al gimnasio de la Vall d'Hebron!